El día de hoy, pues nada más y nada menos que, vamos a ver esto. Vaya, esto es para ti. Oh, gracias, es genial, no debiste. La verdad, es una palomera que, la verdad, Cinemex se la rifó, está muy chida. Mi opinión de la película de Spider-Man con spoilers, así es que de una vez advertidos están, así es que voy a empezar a hablar de la película. Para empezar, para conseguir los boletos. No, 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 qué fastidio, hermano, conseguir unos boletos para tan fabulosa obra de arte. Yo iba a ir, se supone que desde el principio, mi intención era, si bien no el día de la premiere, porque pues no. Un día siguiente, ¿no? Y ver, pues, qué estaba pasando. Entonces, pues el primer día yo dije, no, va a haber un chorro de gente. Entonces, me voy a esperar al día siguiente, ¿no? Para ver qué tal. No inventes, hermano. Tres días pasaron para yo poder ver la fabulosa película. Las salas estaban hiper mega llenas. No sé si en tu país exista, pero aquí en Cinépolis y Cinemex, todas, absolutamente todas las salas estuvieron llenas, repletas. Ni siquiera tuve chance de poder decir, no, hombre, pues es que voy a ir a la premiere a las 8 o voy a ir a las 6 o no, no, no. Todos los horarios estaban súper ocupados. Entonces dije, bueno, pues entonces los compro uno o dos días antes para ya tenerlo. Y al fin se me hizo el día viernes, ¿no? La función empezó a las 7.20 y yo, pues, obviamente soy gran fanático. De hecho, imagínense, tengo inclusive hasta de vasos de colección, güey, de Cinemex del Sorprendente Hombre Araña. O sea, imagínate, esto es del 2012. Y estos son de los que ocupo y de los que yo quiero, ¿no? O sea, realmente a mí Spider-Man siempre me ha gustado. Tengo cómics. Obviamente no soy el gran conocedor, puesto que para conocer a Spider-Man necesitaría haber leído más de 700 cómics, etcétera, etcétera. Pero, pues, sí me encanta Spider-Man. O sea, sí es algo que... ¡Wow! Pero, en fin. Resulta de que al final del día ya pude... Mi novia compró los boletos y me dijo, no, ¿sabes qué? Ni te preocupes, yo ya tengo los boletos. Ah, perfecto. ¿A qué hora? No, pues 7.20. Yo salgo de trabajar, hermanos, a las 6 de la tarde en punto. Ahí me tienes, Alfredi, corriendo, güey, como nunca. Así de... ¡Ah, chingue su madre! No vamos a llegar. ¡Córrele! La vectaja de que el papá de mi novia había llegado antes y se nos pegó junto con mi cuñada a ver la película. Y dije, ¡Ah, pues chido! Pues ustedes llegan antes, se ponen en las palomitas y pues listo, ¿no? O sea, pues así ahorramos tiempo y todo. Entonces, pues en una de esas mocos, efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Llegamos, todo súper chido, pero cuando llegamos ya no había vasos, güey. Ya no había nada de vasos ni de objetos de colección. Lo único que había era, pues la palomera y dije, güey, me encanta Spider-Man. Es de los coleccionables que quiero tener. Y dije, chingue su madre, pues me la compro, ¿no? Y ahí lo que tienes. Desenfundando lo que no tenía, gastando el dinero que no tenía en una palomera mamalona. Impresionantemente carísimo, güey. Carísimo la palomera. Eran dos refrescos, las palomitas, un ice, un chocolate y unos nachos, güey. Unos nachos, todo eso nada más. Casi 900 pesos mexicanos. Más o menos, para que te des una idea. Alrededor de 50 dólares. Y yo así de, no mami. Un chingo de lana. Pero mira, dije, ¿sabes qué? Vale la pena. Espero que, pues, vaya a estar las expectativas. O que por lo menos me hagan recordar la primera vez que vi a Spider-Man. Yo tuve la fortuna de ver a Spider-Man en cines. La primera vez en el 2002, con Spider-Man 1. Entonces, con Tobey Maguire. Y dije, no, 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 no. Tengo que sentir esa sensación. Spider-Man, uno de mis superhéroes favoritos. Tengo que ir a verla. Entonces dije, chinga su madre. Me lo doy. Para eso trabajo, ¿no? Como típico mexicano. En clase media. Ya, total. Entramos. Y ya viene empezado, ¿no? Y dije, verga, ya empezó. Estábamos ahí. Y de repente, señoras y sesones. Señores, así se los digo. Golpe, tras golpe, tras golpe. Escena, tras escena. Increíble. Es la mejor, para mí, para mi gusto. La mejor película del universo Marvel. Incluible después de Endgame. Y después de la muerte de Tony Stark. Que han hecho. Es más. Le dieron un final tan hermoso. A los tres Spider-Man. Porque sí, señoras y señores. Salen los tres Spider-Man. Creo que eso ya lo sabíamos desde un principio. Sonny no nos iba a dejar mal. A todos los que somos de corazón. Pero, señoras y señores. Salen los tres. Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. No mames. Yo soy de los que... Y se los digo así. Yo soy de los que siempre dicen. Ay. Qué gente tan más, este... Eh... Simpática. Cuando agarran y se empiezan a emocionar. Y aplauden en una escena. Yo nunca lo he hecho. La verdad. Yo jamás lo he hecho, güey. Nunca. Jamás. Y el día de ayer... Güey, parecía niño chiquito. Yo estaba así emocionado. Estaba agarrándole la mano a mi novia. Y sale primero Andrew. Y yo... ¡No mames! Y sí, dije... ¡No! ¡Sí, a huevo! Y entonces, agarra. Y pues yo dije... ¡No mames, Andrew Garfield! ¡Sí! Ok. Entonces eso quiere decir que a huevo va a estar Tobey. De repente... ¡Pum! Siguiente acto. ¿Toby? ¡No mames! Pero ya un Spider-Man... Que ya se ve... Casado. Ya se ve un don, pues. Ya se ve inclusive que ya... Que ya es maduro. Ya hasta se la crece el hecho de que dice... No, es que... A mí mi tío Ben cuando falleció me dijo el de... Un gran poder conlleva un gran responsabilidad. Y tú dices... ¡No mames! Es que sí, ya se sienten esas palabras. Y sobre todo también cuando Andrew dice... Es que mi novia también. Y que no sé qué. Que las palabras... El lema de Spider-Man... Dije... ¡Wei! Andrew no me cae bien en el aspecto como... ¿Cómo decirlo? Como personaje. Me cae fabuloso como actor. Pero como el personaje... Siento que le faltaba mucho a Spider-Man. ¿Sí me explico? Pero cuando empezó a decir lo de Gwen y cómo se sintió... Pues yo dije... ¡Ah! Estuvo bien. Luego... Ahorita... Justo iba para esa parte de Ryo. Aquí el detalle es de que cómo... Le echan la responsabilidad a Tom. Cuando... Tom Holland. El último Spider-Man. El que estamos viendo. No hizo su propio traje. Número uno. Como todos los demás Spider-Mans. Número dos. Se lo dieron peladito y a la boca, güey. Resulta que el primer... O... Que todos los trajes... Fueron elaborados por Industrias Stark. Más precisamente por el Tony Stark, ¿no? Entonces sí te quedas así como de... ¡Ay! Como que le hace falta una presencia. Algo. Le hace falta alma. Y pues sí. Efectivamente la encontramos. Con nada más y nada menos que el fallecimiento de la tía May. ¡Así es, señoras y señores! Las palabras de... Peter. Es que un gran poder tiene una gran responsabilidad. Fueron nada más y nada menos que inmortalizados en la mismicia tía May. Y tú vas a decir... ¿Pero cómo? No importa. En el universo que sea, esas palabras son claves. Porque forman específicamente al personaje. Y ahí sí se ve como... Spider-Man. En vez de querer derrotar a los enemigos nada más. Los quería ayudar. Y eso es de las enseñanzas que el tía Maycee le dio. Y sí, estoy de acuerdo contigo. El tío Ben fuera mujer. Te quedas así como de... ¡Ah! Pero... Te voy a decir algo, Ryo. A mí sí me gustó porque es un Spider-Man diferente. Y cada quien puede tomar el Spider-Man como quiera. Recuerda que al final del día hay Spider-Mans que pueden ser más altos, más bajitos. ¡Ahí está un puerco Spider-Man! O sea... Entonces... Cada historia va a ser diferente. Pero las palabras, la esencia del personaje, por fin lo sentí. Entonces, al momento de sentirlo, sí me queda así de... Ok, ok. Se está ganando un muy buen puesto. Muy buen puesto. Y después... De todo el... De todo el... ¡Ah! Contexto de los superhéroes. El mejor... Pinship villano que he visto en toda mi perra vida. Alfred Molina estuvo genial. El Doctor Octopus estuvo hermoso. Eh... ¡Ah! Como si nunca lo hubiera dejado de hacer, güey. Ten en cuenta que esta película de Alfred Molina que hizo al Doctor Octavius... Tiene más de 10 años que la hizo. Y, güey... No se sentía ni como si hubiera sido hace dos años. O sea... El personaje es tan bien interpretado que te quedas de... ¡No mames! ¿Vale? Y luego... Lo mejor de todo... Pero así... El señor Willy de Fog. El señor Willy de Fog como el... Nada más y nada menos que el querido Duende Verde. ¡Güey! Que es amable. Y después lo traiciona a Peter. Dices... ¡No mames! ¿Es neta? ¡Sí, señoras y señores! Es... Es... ¡Ah! Todavía está de recordarlo. Güey, se me salieron las lagrimitas. Entonces, eso fue increíble. ¿Qué otra cosa? Los villanos, lagarto... Eh... Shocker... Estuvieron geniales. El hombre de arena... Por fin explican el por qué se volvió nuevamente malo, güey. Entonces, si te quedas así de... ¡Ah! Chingón. Y... Las escenas finales de... El hecho de que se abrazaran los tres Spider-Mans. El hecho de recordar que... Que por fin Andrew rescató... ¡Con vida a la pendeja! ¡Ah! Porque también... Salvó a Andrew... A lo que no pudo hacer en su universo... A la MJ de acá de Tom Holland, güey. Y yo... Yo... Pues... Sí se me salió, güey. En pleno cine decir... ¡No mames! ¡Tú no, Andrew! ¡La vas a matar! Pero yo lo hice... Pues así, güey. Como lo estoy gritando ahorita. Y toda la pinche sala... Se quedaron callados y los de atrás empezaron a reír. Y yo... Pues es que... Cabrón. O sea... Es que este güey la va a matar. ¡No mames! O sea... Hubieron mandado al... Toby... Hubieron mandado al Tom Holland mínimo... Pero este cabrón ya... Ya se echó a una, güey. Pero... Y todavía que la tiene en sus brazos... Y empieza a llorar... Dije... ¡No mames! ¡Bravo! 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 Yo... No me quedaron palabras de decirlo. Sí solté una lagrimita. Yo no soy de los que lloran con tanta facilidad en el cine. Pero, güey... Hubieron dos... Tres escenas que sí fueron así de... ¡Ay! ¡Corazón, güey! O sea... Yo... Es lo único que puedo decir. Es... La mejor película que he visto... En mucho tiempo. Me emocioné. Reí. Lloré. Y... Eso sí. No la vería más de 20 veces. ¿Verdad? En este año. Pero... Cabrón. No mames. No, no mames. Es... La mejor... Pinche película... De todo... El... Perro mundo. Valió la pena esperar... Tanto tiempo. Valió la pena de que por fin... Tom Holland ya no es el niño de... ¡Ay! Es que... Es que... ¡Ay! Mis amigos... ¡Ay! Es que la tía May... Porque, pues... Ya tuvo que madurar a la de a huevo. Y... Me da gusto. Por lo menos espero que en las próximas películas... Spider-Man... Si es que salen nuevas películas de Spider-Man... Que... ¡Obvio sí! Porque... Pues oye... Si vieron el de cero poscritos... Entenderán el por qué... Pero... A la de a fuerzas... A la de a fuerzas, señores y señores... Debe de estar... ¡Qué espectacular! Spider-Man... Por fin... Se... Se encuentra en una parte en donde... Todos los fans de Spider-Man... Yo creo... O por lo menos en mi parte... Quiero seguir viendo cómo crece... Quiero seguir viendo cómo... Cómo... Cómo tiene nuevas habilidades... Porque... No, no, no... Hay escenas... Geniales... Por eso no podía... Sin spoilear nada... Pero... La verdad chicos... Esa es mi impresión... De nada más y nada menos que de Spider-Man... Y... Ahorita... Ustedes lo van a ver en vivo... Obviamente... Todo esto en... Twitch.tv-FreyGames... Subtitulado por Jnkoil